Bienvenidos a la cripta Wow, 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 fantastic Butter, butter, how are you going to eat? Dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, así me gusta como tú no me dejas, te mueves de ese bamba que grita. Dámela que está bien bonita, mamacita, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, dame tu cosita, 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 d ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Felz! 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 Baby, tú me tienes como un lucho, Mayday Cuando tú lo mueves, todas las pones crees Así que mueves, se pampa Ok Dámela, dámela, paquita, me para llevar Así que me gusta como tú lo meneas Muévete, se pampa, y grita ¡Qué marido está la grita! ¡Dame tu cosita! 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 Dame tu cosita